Este fin de semana en nuestra recorrida habitual por la planta alta de hipergoli le ofrecemos las últimas tendencias a la hora de ambientar un comedor de pequeñas dimensiones con opciones de materiales nobles como este juego que incluye una mesa de roble con lustre wenge de 1 20 por 80 con sillas tapizadas en pana. A la hora de elegir la vajilla las opciones de porcelana con diseño de vanguardia son de la partida. El que le mostramos es un juego de 42 piezas para 6 personas que marida muy bien con los cubiertos de acero inoxidable de gamusa y las copas de cristal de bohemia. Una buena decisión decorativa son las copas espejadas fumé que traslucen una selección de cactus. Las cortinas son del tipo blackout que se presentan en dos paños de 2 por 1 50. Se adozan a este ambiente la alfombra de chenil chocolate, la lámpara de pie con pantalla circular de cintas y los modernos fanales que resisten variedad de opciones en deco. Si queremos completar el ambiente siempre son bienvenidas las mesas ratonas que le dan el marco excepcional a objetos de decoración de las más variadas tendencias. Nos detenemos finalmente en la pared que tiene como protagonista un cuadro de gran formato con diseño floral. Sobre el final le contamos que nombrando este programa del 30 de julio al 5 de agosto por compras de contado efectivo le hacen un lindo descuento. Continúa las 12 cuotas con Ahora 12 y si es titular de un plástico de nevada 3 cuotas todos los días.